Alfredo, por ver, ella además, se le decía anteriormente al alcalde, digo, a los socialistas nos gustan mucho las campañas electorales, yo disfruto mucho las campañas electorales, pero es que además, cuando yo, me dijeron, tienes que ir a los barcos, y busqué un poco toda la historia, en qué, a qué se dedicaba la gente que vivía aquí, y vi al alcalde, y vi que se llamaba Alfredo, y dije, hombre, un alcalde que se llama, como se llamaba mi padre, se llamaba mi hermano, digo, yo tengo que ir a acompañarle y a estar con él en su municipio. Pero decía, de verdad que estoy encantada de estar con todos vosotros, especialmente también con Carmen, con Lalo y con todo el resto de los compañeros, compañeras, y que también hay por aquí alcaldes y concejales, y sobre todo con toda la gente que habéis querido esta tarde acompañarnos en este mitin. Yo os decía que a nosotros, a los socialistas, nos gusta mucho hacer campaña electoral, sobre todo porque es una oportunidad de poder explicar qué queremos hacer, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestro compromiso con los gallegos y con las gallegas para estos próximos cuatro años. Y además, nos gusta confrontar con el adversario político los distintos proyectos, las distintas visiones, las prioridades que tienen unos frente a los otros. Pero claro, para poder confrontar, tienen que aparecer en los debates, tienen que querer debatir, porque yo lo que estoy viendo en esta campaña electoral es que hay un candidato y hay un partido que no está dando la cara, que no está dando la cara. ¿Dónde está el Partido Popular en esta campaña electoral? ¿Dónde está? Porque cuando uno no se presenta, cuando uno no va a los debates, lo hace por dos cosas. O porque no tiene proyecto político que ofrecer, o porque tiene muchas cosas que esconder y no quiere hablar. Y tan preocupante es una cosa como la otra. Pero nosotros tenemos proyecto, tenemos ideas, tenemos compromiso y sobre todo tenemos liderazgo con José Ramón Gómez Vesteiro. Y yo, Alfredo, el día 9 de marzo no te podré acompañar porque efectivamente tengo un compromiso internacional y estoy fuera de España. Pero os voy a dar una buena noticia. Ese día en Madrid, esa fiesta del botelo, la va a presentar vuestro alcalde del brazo del nuevo presidente de la Junta de Galicia. Y José Ramón Gómez Vesteiro estará en esa furia acompañando al alcalde de Obrado. Y mirad, yo mientras escuchaba a Lalo, yo decía, claro, nosotros nos presentamos a estas elecciones porque da igual que sean elecciones municipales, que sean elecciones autonómicas o que sean elecciones generales. Cuando los socialistas damos un paso al frente, lo hacemos siempre con el mismo objetivo, que es trabajar por la política útil, por la política que mejora la vida de la gente. Y para eso estamos aquí. Somos gente corriente, gente humilde, en mi caso yo vengo de un pueblo de 400 habitantes, y gente comprometida con mejorar la vida de los ciudadanos a los que representamos, a los que nos votan y a los que no. Eso es lo que nos mueve a nosotros y a nosotras. Que la gente, en este caso la gente de Galicia, tenga oportunidades. Porque llevamos 15 años escuchando promesas. Y sin embargo han sido 15 años de apatía. Y por eso tenemos la oportunidad, el 18 de febrero, de dejar atrás esos 15 años de apatía, y apostar por las esperanzas, apostar por las ganas, apostar por esos servicios públicos de calidad, apostar en definitiva porque la gente de Galicia tenga las oportunidades que merece y que no han tenido durante estos últimos 15 años de gobiernos del Partido Popular. Así que este próximo 18 de febrero, todos a votar. Todos a votar. Porque si no, el 19 no nos podremos quejar. Y hay que ir a votar. Porque lo que están intentando, lo que está intentando la derecha en esta comunidad, es que la gente no se movilice. Que la gente no vaya a votar. Y tenemos que hacer lo posible. Tenemos que hacer posible ese cambio. Pero también os digo, ese cambio solamente lo haremos si nos movilizamos, si conseguimos que toda esa gente que fue a votar el 23 de julio, vaya a votar este próximo 18 de febrero. Porque merece la pena. Porque esta tierra merece la pena. Porque queremos seguir haciendo cosas por la gente de aquí. Para que esos jóvenes, que decía Lalo, que decía Carmen, que decía Alfredo, tengan una educación de calidad. Tenga una educación que les dé oportunidades para llegar a ser lo que quieran ser. Para que esos jóvenes disfruten de una beca que les permita formarse hasta el máximo de sus oportunidades. Queremos estar al lado de la gente mayor también de esta tierra. Y es verdad, pues menuda diferencia, Alfredo. Cuando gobernaba el Partido Popular, la gente mayor de esta comunidad, que son más de 680.000 los pensionistas, recibían en su pensión una revalorización del 0,25%, que costaba más la carta que recibíais que el dinero que se os ingresaba en cuenta. Y ha sido un gobierno socialista el que ha logrado incrementar el más de un 12% de las pensiones que reciben. Y sí, ha sido también un gobierno, un gobierno progresista, un gobierno socialista, el que ha subido los salarios más bajos. Ese salario mínimo interprofesional que cuando llegamos en el año 2018 estaba a 735 euros y hoy está a 1.134 euros. Y es que compañeros y compañeras es muy difícil poder emprender un proyecto de vida con 735 euros y hacerte cargo de una familia. Hombre, y yo he escuchado al Partido Popular también manifestarse en contra de esa subida del salario para las personas, especialmente para las mujeres que tienen esos salarios más bajos con el salario mínimo. Diciendo que no estaban en contra, que esa subida del salario mínimo interprofesional podía desestabilizar a nuestras empresas. Y yo decía, es curioso, es curioso que se manifiesten en contra de que se suba el salario a las personas que menos cobran. Pero ellos no nos cuentan la letra pequeña del por qué dicen esto. Ellos están en contra de que se suba el salario a las personas que menos cobran. Ahora, según cómo te apellides, ahí ya no les parece tan mal. Porque si te apellidas Feijó, no es que te suban el salario, es que cobras no uno, sino dos, hasta tres salarios que aún no sabemos ni lo que percibes. Y si te apellidas Señor Rueda, en estos años te subes el salario casi un 5%. Ahora, a este paso nos van a decir cómo son una empresa familiar pueden recibir ese incremento salarial. lo que estamos hablando es dar oportunidades a la gente, es mejorar la calidad de vida de la gente, porque si no, no estaríamos aquí. Nuestro compromiso, el compromiso del Partido Socialista es trabajar por y para la gente, para que tengan una sanidad de calidad para esa gente, para esos gallegos y para esas gallegas que trabajáis aquí, que tenéis a vuestras familias aquí, que pagáis vuestros impuestos, tenéis todo el derecho del mundo a tener una sanidad de calidad, a que si enfermáis se os puedan atender en vuestros centros de salud, a que si vuestro hijo o vuestra hija tiene fiebre no tenga que esperar una semana a ser atendido por el pediatra. Si queremos que esos servicios públicos tengan esa verdadera calidad, se atienda a los gallegos y a las gallegas como lo merecéis, id a votar el próximo 18 de febrero. Apostemos por el Partido Socialista, por José Ramón, Gómez Vesteiro, un magnífico candidato que conoce esta tierra, que conoce los problemas de esta tierra, que tiene las soluciones, que quiere comprometerse con su tierra. Hay que ir a votar, no podemos quedarnos en casa, no podemos quedarnos en casa, porque esta tierra merece un gobierno que esté a la altura de sus potencialidades. De verdad, compañeros y compañeras, muchas veces el ruido que algunos quieren generar, los insultos tan fuertes que algunos nos lanzan, nos pueden generar apatía o desmovilización. No nos dejemos inocular por ese odio, no nos dejemos inocular por esa rabia, porque frente a esos insultos o frente a esos ruidos, nosotros tenemos que apelar siempre a la política útil, a la política serena, a la política del compromiso por la gente. Ahí es donde siempre vamos a estar y donde siempre hemos estado. Lo hemos hecho aquí, en este municipio, gobernando durante más de veintitantos años que me decía Alfredo, digo, pues Alfredo, si ganas, si te vota y si la gente te apoya, no es por casualidad, es porque estás al lado de la gente de Obarcos, es porque cada día durante veinticuatro horas, los siete días de la semana, te preocupas por los problemas de la gente, porque estás al lado de la gente, porque mueves cielo y Roma, Roma con Santiago que se dice, para conseguir soluciones para Obarcos. Y eso es lo que quiere hacer José Ramón si le damos la oportunidad, si le dais la oportunidad a partir del dieciocho de febrero. Yo no quiero tampoco alargarme mucho más, porque sé que son las nueve y cuarto, que además nos vamos a dar unos buenos abrazos y unas buenas fotos que también merece la pena cuando vienes aquí poderte abrazar con los compañeros y compañeras. Pero de verdad, el próximo dieciocho de febrero, que nadie se quede en casa, movilicémonos, porque el cambio es posible. Esta tierra merece ese cambio y ese cambio no va a llegar fruto de la espontaneidad. Solo llegará si vamos a votar, si convencemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos y ese próximo domingo. Señora ministra, perdone que le corte. Votemos. No soy del barco, pero llevo 50 años del barco. Bueno, aquí a los presentes, que piensen un poco qué hizo Rajoy en ocho años y lo que ha hecho Pedro Sánchez en cuatro. Como piensen un poco. Pues mire, solamente, solamente. A mí me lo llevo en el corazón porque a mí los catalanes, tanto que se critica, me dieron la oportunidad de trabajar. Yo soy andaluz. Me fui con 16 años de Andalucía y los catalanes en Sinsa en mi tierra, me dieron trabajo y me hicieron un pasaporte para ir a buscar la vida al extranjero. Que no me lo hicieron en mi tierra. Y eso quiero decirle aquí a los presentes porque están con esto de la amnistía, están criticando tanto y la gente se lo cree. No, bueno. Se lo cree. Mire, me va a... Pero hay un politiqueo muy grande que no saben nada más que la derecha solo sabe decir no a todo lo que haga el gobierno. Sea lo que sea. No, mire, me va a dejar de decirle una cosa. El proyecto político de este gobierno es muy claro. Queremos mejor empleo y más empleo para los ciudadanos de este país. Queremos derechos. Que la gente disfrute de una salidad pública, de calidad, de una buena educación. Que la gente que necesita esa ayuda de la dependencia no tenga que esperar dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses para que le hagan la valoración. Pero queremos también, pero queremos también mejorar la convivencia en nuestro país. Y es lo que venimos haciendo. Y sé que a veces cuesta entender las cosas, pero también os diré, también os diré, cuando los ciudadanos te votan y te dicen que te hagas responsable de los problemas que tiene tu país, hay que dar un paso al frente y hay que ser valiente. Y hay que ser valiente. Y lo que os diré es que hoy, hoy en nuestro país, hoy en nuestro país, disfrutamos de una mejor y una mayor convivencia que la que teníamos en el año 2017. Y es lo que vamos a seguir apostando. Porque haya una mejor convivencia en nuestro país, en Cataluña y con Cataluña con el resto de España. Y esa es nuestra apuesta. Esa es nuestra apuesta. ¿O es que acaso queremos volver a repetir las imágenes que vivíamos y vivimos en el año 2017? ¿O acaso la solución es un 155 permanente? Eso es lo que plantea la derecha y la ultraderecha. Nosotros no. Apostamos por la convivencia con soluciones que devuelvan a la política lo que nunca debió salir de la política. Y lo cierto y verdad es que nada tiene que ver la situación que había en Cataluña en el año 2017 a la que tenemos hoy en el 2024. Y también os quiero decir algo claro. Mirad si la gente lo valora positivamente que hemos ganado las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales en Cataluña. Porque la gente está viendo que hemos utilizado el diálogo y la convivencia para mejorar también esa tierra. Y en esos tres pilares vamos a seguir trabajando a lo largo de la legislatura. Y somos perfectamente conscientes que en frente solamente tenemos insulto, ruido y crispación. Pero ¿sabéis por qué? Porque efectivamente tenemos a un señor que es el señor Feijó que efectivamente ya nos ha dicho que es presidente porque no quiere pero estamos viendo también que no quiere ejercer una oposición responsable. Pero a pesar de eso nosotros vamos a seguir gobernando al lado de la gente preocupándonos por los problemas de la gente buscando soluciones y sobre todo consiguiendo que cada vez más ciudadanos tengan oportunidades derechos y que vivan mucho mejor. Ese es nuestro compromiso con los derechos con los empleos con la convivencia en nuestro país. Y eso es lo que queremos hacer también a partir del 18 de febrero si conseguimos darle la vuelta a la situación que ha vivido esta tierra durante 15 años. Podemos conseguirlo. Debemos conseguirlo. El próximo 18 de febrero nadie en casa todos a votar. Cojamos la papeleta de la rosinha que decís aquí y hagamos a José Ramón Gómez Besteiro presidente de la Junta. Merece la pena el cambio. Y así